Camuflados en el tanque del combustible de la moto que conducía, un hombre transportaba 4.200 gramos de base de coca en la vía que de Aguachica conduce a Ocaña. El sujeto fue capturado en Florencia en un operativo de control de la policía a la altura del kilómetro quinto en el tramo en Mención, donde tras practicar una requisa, los uniformados se percataron de que en el tanque de la moto llevaba la droga. El capturado fue identificado como John Freddy Galindo, de 38 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Aguachica como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Gracias.